Cientos de aficionados azul cremas se reunieron en la Minerva para celebrar el decimoquinto título de liga del Club América. Con cantos y porras, los fieles seguidores celebraron el último bicampeonato de las Águilas, siendo ya el cuarto club de la Liga MX en ganar un doble título consecutivo en la era de los torneos cortos. Cámaras y micrófonos de guardia nocturna fueron testigos de la algarabía y fiesta de los seguidores del balompié. De acuerdo con información proporcionada por la comisaría Tapatía, a la importante vialidad asistieron un aproximado de 2.500 personas, no se registraron detenidos ni lesionados. Además, se contó con el apoyo de policía vial y elementos de bomberos de Guadalajara. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.